Buenas a todos y bienvenido a mi canal hoy vamos a cazar el búfalo africano ocafre el animal más peligroso de áfrica y sin más reámbulo comenzamos ahora vamos a ver qué nos da en este... vaya tenemos un nivel 7 tenemos ahí dos búfalos un mítico y un búfalo nivel 7 o sea que nos va a dar a... vamos a por el otro he fallado el tiro cuidado cuidado que se nos viene para acá vamos a correr un poquito no nos pasa como con el león que últimamente llevo yo... la madre que lo parió no tengo balas me he gastado más de 50.000 moneditas en comprar 600 balas del calibre 6 punto de plástico y... ahí está toma vamos a seguir toreando hueta cuidado vamos bicho parecemos los encierros de San Fermín ya ha caído el primero ya ha caído el primero vamos a ver el trofeo un buen oro la verdad que sí no está mal vamos a recuperar al segundo al mítico cogemos el GPS la verdad que esta herramienta que tiene de Hunter es maravillosa puesto que aunque no veamos las pistas como nos ocurre en las partidas culti que vaya a buscar lo que tenemos últimamente en que señores el anfitrión no va a saber las las huellas ni la sangre pero con el GPS podemos localizarlo vamos a ver será esta no esto es otro pues lo que tenemos ahí nos indica el puntito verde donde está el animal que hemos abatido vamos a localizarlo ya lo vemos allá al fondo vamos a por el mítico vamos a ver vamos a ver la puntuación hombre me he comprado las balas de punta de plástico pero la verdad que aunque me he gastado mucho dinero en ellas no hay tanta diferencia con las de punta blanda realmente prefiero las de punta blanda puesto que la expansión que hace es mayor esta tiene mayor penetración pero la diferencia tampoco es muy abismal y continuamos seguimos la pista del otro gúfalo que confundimos con el cuando cazamos el mítico y después de un buen rato ya lo hemos localizado sigue siendo también un nivel 7 nos va a dar un oro lo hemos tocado en el pulmón y vemos otro que se escapa no sabemos que nivel será luego lo buscaremos y bueno ya ha caído quiero resaltar que el búfalo o cafre africano es el animal más peligroso de África es el que causa más muerte por delante del hipopótamo y por delante del león la verdad es que el león causa muy poca muerte en África es más el café hombre pues sería bueno decirle a los chicos del hunter que nos pusieran un hipopótamo sería un lance muy bonito eso sí tendríamos que utilizar un calibre muy grande pero bueno vamos a ver por la sangre que estamos viendo le hemos tocado perfectamente el pulmón vamos a ver que trofeo nos da vamos a ver que trofeo nos da hombre un buen oro la verdad que hoy ya tengo muchos en la sala de trofeos pues no lo voy a guardar y vamos a por el otro que hemos avistado se nos está haciendo de noche va a ver que utilizan los trismáticos de visión nocturna los genero hay mira pues mira el otro también era un 7 vamos aquí en el pulmón no era muy largo en el momento que hemos visto apagarse la señalización del trofeo sabemos que está muerto continuamos continuamos sacamos nuestro gps la verdad que es la mejor herramienta que tiene el hunter y vamos vamos a ver ahí lo vemos y bueno vamos a ver no estamos de puntuación y con esto pues está todo así que ya sabéis suscribiros a mi canal buena suerte y buena caza nos vemos en el próximo y